Dame ese carro. No, dámelo, que es mío. Dámelo. No, te lo voy a dar. Que me des mi carro. Que me lo ves, dámelo. Que me lo ves. No, no, no. Es mío. No, dámelo, dámelo. ¡Lo has roto! ¡Que lo has roto! ¿Qué tanto estáis gruñendo? Este es el asparación. Este lo habéis roto. Me lo llevo para la habitación.